Es tarde y se hace ya de noche en la ciudad, mis pasos hacen ruido al andar Y una música de una armónica toca triste las notas de una canción Las calles solitarias y el calor aprieta ya, me falta como el aire al respirar Y esa música me hace recordar que tus manos no me van a calificar Las horas se hacen largas ya, los días son eternos y me faltas tú Recuerdo cada gesto en ti, tu forma de mirarme y de besarme Recuerdo aquella tarde cuando nos conocimos Los ratos que pasamos, los besos que nos dimos tú y yo Sentado en la estación estoy, mirando aquel vagón La gente va con prisa y sin mirar Te marchaste ayer para no volver Siento ganas de correr detrás de ti No sé dónde buscarte Ni sé dónde encontrarte, no sé qué hacer Ni sé dónde marchaste, qué camino tomaste Tú sin mí El tren que te ha vencado, nos hemos separado Tú emprendes tu camino, yo empezaré ya el mío sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias.